que acaba de fallecer Jorge Vergara, la familia OmniLife, Chivas, hermanos y medios de comunicación, con profunda tristeza y dolor en mi corazón les quiero comunicar que mi padre Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente fundador del grupo OmniLife Chivas, trascendió de esta vida a causa de un paro cardiorrespiratorio el día de hoy, quince de noviembre, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, mi papá partió rodeado de luz en compañía de nuestra familia, lleno de amor y bendecido por el profundo cariño de muchos de ustedes que siempre le hicieron llegar. Honremos a mi padre como él siempre nos enseñó con su ejemplo, trabajando un día y el otro también, cuidando a la gente y logrando nuestros sueños. Tan pronto sea posible, les informaremos sobre el servicio que haremos en la ciudad de Guadalajara para despedirlo y honrarlo. Agradecemos de todo corazón toda la muestra de cariño y solidaridad que nos han manifestado, así como el respeto a la privacidad de nuestra familia en este difícil proceso. Te vamos a extrañar mucho, papá. Estará siempre en nuestro corazón. Firma a Mauri Vergara, hijo de Jorge Vergara. Vaya noticias de sabía de que el estado de salud de Jorge Vergara era delicado y bueno, pues hoy un quince de noviembre fallece Jorge Vergara, un hombre que creo yo que fue un que revolucionó un poco el concepto del dueño del presidente del en el fútbol este nacional. Cuando él cuando él llega, si le pone un un ímpetu diferente a lo que era ser dueño de un equipo y lo hace justamente uno de los equipos más populares. Sí, definitivamente, pues un abrazo para toda la familia de Jorge Vergara, un hombre que recordamos la forma en la que llega con el equipo de las chivas, sí, entre empujones y codazos por el asunto del club deportivo Guadalajara, pero pues que definitivamente marca época, ¿no? Puede ser un antes y un después con el equipo de las chivas del Guadalajara, en donde hablaba acerca de tener el mejor estadio de México y el mejor técnico de México y el mejor equipo, por supuesto, de nuestro país. Bueno, ahí queda el estadio de las chivas, que es verdaderamente sensacional, extraordinario, y pues lamentablemente se cruza esta enfermedad que a bien a bien no se sabía qué era lo que tenía Jorge, pero bueno, sí, era una cuestión, pues, a voces que estaba mal, de manera que, bueno, pues lamentablemente fallece, creo que sí nos toma por sorpresa, aunque sabíamos que estaba muy enfermo. Descansa en paz, don Jorge Vergara, sigue revolucionario, llegó comprando certificados famosos, su entrada al fútbol fue patrocinando la papellera del Atlas, no sé si la recuerden, y mucha gente eso le reclamaba que era bien sabido que él era fanático del Atlas, y compra las chivas porque se presenta la oportunidad, toma en Guadalajara muy desarticulado en temas financieros. No, absolutamente. No, rescata realmente del tema del descenso, sí. Y bien que mal, y con base en fuertes cantidades de dinero, pues, dos títulos. Pero además la actitud, don Luis Alberto, o sea, él empieza a instituir a retar al presidente o al dueño de otro equipo, y vamos a... No desplegados, pero también con estas apuestas en donde lo que apostaban era a beneficio de alguien, ¿no? Aguantó carril.